Bueno, pues nos llegan buenas noticias desde Bélgica, porque tanto Wout Van Aert como Remco Evenepoel en las últimas horas han completado su primer entrenamiento encima de la bicicleta de carretera. Por lo tanto, en el vídeo de hoy vamos a comentar estas noticias de última hora y analizaremos un pelín estas sesiones que están siguiendo ya sobre la bicicleta los dos ciclistas flamencos. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues los ciclistas son tipos duros, son guerreros, gladiadores, soldados, no se rinden nunca y este no es mi punto de vista, sino que también es la observación que hace el fisioterapeuta, tanto de Wout Van Aert como de Remco Evenepoel, porque es particular que siendo dos ciclistas de diferentes equipos compartan el mismo fisio. Y esto es porque en 2019, cuando Wout Van Aert sufrió aquel accidente en el Tour de Francia, que se clavó una valla en una contrarreloj, pues asistió este fisioterapeuta que tenía buenas reseñas en el mundo deportivo en Bélgica y lo mismo le sucedió a Remco Evenepoel después de aquel accidente en el Giro de Lombardía de 2020, cuando se precipitó por un puente, también acudió al mismo fisioterapeuta que desde hace ya 4 o 5 años, pues el belga, los dos ciclistas belgas, pues comparten. El fisio de Remco y de Van Aert comentaba esto, dice, los ciclistas son tipos muy duros, son deportistas porque este hombre trabaja con deportistas de todos los ámbitos, de todas las disciplinas, ahí dice, los ciclistas, tanto Wout como Remco, los conozco bien de los últimos años trabajando con ellos y son tipos muy duros mentalmente, son muy sacrificados y son profesionales al máximo comparado con otros deportes. Bueno, ahora vamos a hablar de estos entrenamientos y evolución de los dos ciclistas belgas, pero antes pediros, chavales, hombre, que reventéis el botón de me gusta hoy con todavía más pasión, con todavía más fuerza porque es una gran noticia que dos de los cracks mundiales del ciclismo después de estas últimas semanas duras donde sufrieron accidentes y percances, pues estén nuevamente a la carretera. Reventad el botón de me gusta, suscribíos al canal porque nada, comienza el Giro de Italia y en los próximos días se vendrá previa del Giro, vídeos sobre la Corsa Rosa y por supuesto cuando arranque la carrera italiana haremos un seguimiento como cada una de las temporadas que hacemos del Giro de Italia. Vamos allá, comentemos hablando de Wout Van Aert que todos sabéis que sufrió que caída en a través de Flandes, cuando realizó el afilador con su compañero, con Tis Benut, a más de 60 kilómetros por hora, marchándose al suelo y sufriendo lesión en la clavícula, se rompió también costillas y creo que también se fracturó el esternón, si no me equivoco, corregidme, si me equivoco, dejádmelo en los comentarios. Pues un Van Aert que después de la lesión, estaba leyendo un artículo que flipé un poquito porque comentaba a Van Aert que ha estado 12 días, los 12 primeros días después de la lesión o de la caída a través de Flandes, estuvo 12 días sin ducharse en el hospital, de las quemadas y los quemazones que tenía, quemaduras que tenía en todo el cuerpo y cortes y operaciones, 12 días. Y después de estos 12 primeros días, pues Van Aert en total, aquí estáis viendo los entrenamientos de Wout Van Aert, veis que es como una especie de montaña rusa que va hacia abajo, aquí tenéis la semana del 1 al 7 de abril, después del accidente a través de Flandes que no completó ningún kilómetro, la semana del 8 al 14 de abril tampoco completó ningún kilómetro porque estaba en el hospital recuperando. Después tuvo una tercera semana donde después de dos semanas y media, casi tres, empezó ya a acumular algún kilómetro pero no todavía con la bici de carretera. Después de unas dos semanas del accidente, empezó a caminar alguna sesión de 3, 4, 5 kilómetros caminando para activar un poquito el cuerpo y ha sido en la última semana, en esta semana donde hoy es viernes, pues acumula ahora 258 kilómetros. En los últimos días Van Aert ha completado alguna sesión con la bici de montaña, un par con la bicicleta de gravel, me imagino que es para ir a una intensidad más tranquilo, una posición que es más cómoda, la de la bici de montaña y de gravel. Y hoy, en las últimas horas, hoy viernes, ha completado la primera sesión en bicicleta de carretera que ahora vamos a examinar un poquito. Pues un Van Aert que, en total, aquí podéis ver, más o menos podemos calcular que ha estado unas tres semanas fuera de la bicicleta, dos principalmente, dos y media recuperándose y la última semana y media ya activando un poquito el cuerpo caminando y montando en la bici de montaña, gravel y carretera. Pues hoy es un gran día porque Walt Van Aert ha completado su primera actividad en bicicleta de carretera y el primer día, fijaos, se ha cascado hoy 96 kilómetros en tres horas clavadas. Hoy tenía un entrenamiento, claro que lo tenéis, de tres horas. El entrenador ha mandado tres horas sobre la bicicleta y, bueno, 32 de media. No está mal, ¿eh? Una sesión hoy planita para estirar piernas, 148 metros de desnivel en 96 kilómetros es prácticamente plano, es muy, muy planito, pero primera jornada para encontrar sensaciones que algunos os podéis preguntar ¿qué demonios pasa aquí? Le ha dado un ataque o algo mientras escribía el título de la actividad de Strava, ¿no? Esto es flamenco, seguramente lo sabéis, es neerlandés y pone, no me atrevo a leer mucho, pero como sé que la mayoría de vosotros no hablan flamenco, si pronuncio fatal me da igual, pone, que he tirado de mi fuente Google traductor y significa no puedes seguir mintiendo, me imagino que se refiere a que ya no podemos seguir mintiendo de que estoy entrenando yo y primera vez que montó encima de la bicicleta de carretera, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿A qué se refiere este no puedes seguir mintiendo? Yo creo que va asociado a que ya no puedes seguir mintiendo de que no está entrenando, pero que ya está de vuelta a la carretera. Pues un Wout van Aert que se perdió, Flandes y Rube, que eran sus principales objetivos, también se perderá el Giro de Italia en el que debía participar, ¿eh? La próxima semana y ahora sus focos son Tour de Francia, pero principalmente Juegos Olímpicos dos semanas después del Tour, por lo tanto yo creo que el Tour puede llegar a un buen nivel, y a Wout van Aert intentará, dependiendo si está Jonas o no en el Tour, hará una cosa u otra, si no va Jonas pues seguramente irá como jefe de filas, no para la general, pero tendrá un equipo para él, para tratar de ganar el máximo número de etapas, el Mayotte Verde si está en una buena condición física, pero después el gran objetivo de lo que resta temporada es los Juegos Olímpicos, donde ambiciona a tratar de coronarse como campeón olímpico este 2024. Saltemos ahora a Remco Evenepool, que también en las últimas horas ha completado sus dos primeras sesiones de entrenamiento sobre la bicicleta de carretera. Ayer jueves completó su primer entrenamiento en bici de carretera, y hoy el segundo porque nada se marcha ya en una concentración en altura. Por las lesiones que sufrió Nitsulia, Remco fue rotura o fractura de escafoides y clavícula, son duras pero son menos severas que las de Banar, que Banar sufrió su accidente antes que Remco y han comenzado más o menos a la para a pedalear, y esto es síntoma de que la recuperación de Remco ha sido más corta porque era una lesión algo menos extrema. Bueno, aquí estáis viendo los entrenamientos de Remco Evenepool, que os fijáis que la semana del 8 al 14 de abril después de la caída de Nitsulia no entrenó, al menos en la carretera. Es verdad que Remco ya lleva unos cuantos días entrenando en el gimnasio, pero a lo que se refiere encima de la bicicleta, la semana del 8 al 14 de abril no entrenó, lo mismo la semana siguiente del 15 al 21 de abril tampoco entrenó y estaba haciendo trabajo de gimnasio en estos compases y finalmente la tercera semana después del accidente, la actual, sí que ya está entrenando más o menos el mismo número de kilómetros que lleva Wout Van Aert. En cuanto a los entrenamientos, aquí estás viendo la pantalla de los entrenos de Remco Evenepool, ayer jueves fue su primera sesión, 98 kilómetros, prácticamente lo mismo que Van Aert, lo único que lo cubrió en 2 horas 50, fijaos qué media desarrolló en el entrenamiento Remco que ya el primer día encima de la bicicleta se casca una media de 34,7 kilómetros de velocidad media. Una auténtica salvajada, que no me gustas medias yo ni cuando estoy en mi pico de forma. Y ponía on my way back, esto ya está más claro, eso no abre la puerta a ninguna interpretación, on my way back significa que ya está de vuelta, my way back, que ya está volviendo, que ya está volviendo a los entrenamientos. Y fijaos, hoy también ha entrenado y ponía off the dose, dice incrementando la dosis, por eso pone guitarras eléctricas, explosiones de que le está dando ya más caña. Segundo día sube el kilometraje 130 kilómetros ya prácticamente en el día de hoy, también a una media de 33,2 kilómetros y superando los 1.200 metros de desnivel. Un Remco Evenepool que a principios de la semana que viene se va a ir con el equipo a Sierra Nevada a completar una concentración en altura de, creo que son tres semanas, no sé si son dos o tres semanas, pero dos o tres semanas de concentración en altura donde va a trabajar para tratar de volver a su mejor versión pensando, por supuesto, en el Tour de Francia. Ahora mismo, Remco, bueno, desde el equipo y él mismo lo ha comentado, el Tour no corre ningún tipo de peligro. Además, yo creo que llegará a su 100%, a pesar de la caída que sufre de Nitsulia, creo que esto no le va a impedir llegar al 100% al Tour de Francia, donde después de esta concentración en Sierra Nevada de dos o tres semanas, paralelamente al Giro de Italia, para que tengáis una idea, Remco Evenepool va a correr o bien Dauphiné o Tour de Suiza. El plan inicial antes del accidente de Nitsulia, cuando planificó el quick step su temporada, era participar al Dauphiné, pero después de la caída quizás cambian ligeramente su planificación porque Dauphiné viene antes y Suiza viene después. Por lo tanto, dependiendo de cómo termine el training camp de Sierra Nevada, si está más bien de forma, si está un poquito retrasado su condición física, quizás cambia Dauphiné por Suiza porque viene un poco más tarde y le puede dar para entrenar un poco antes, unos días más antes de Tour de Suiza. Veremos, pero lo que es seguro es que Remco le veremos ya en el mes de junio de vuelta a la competición. Y pequeñas conclusiones, bueno, sabéis que se habla de los cuatro magníficos para el próximo Tour de Francia, que es Poggi, Jonas, Roglic y Remco. Nada, evaluemos cada uno cómo se encuentra ahora mismo, a ver si los podemos ver a los cuatro en su máximo esplendor en el Tour. Pogacar, bueno, sabéis que correrá Giro y después encadenará en Tour de Francia. El único interrogante es cómo encadenará el esfuerzo Giro y Tour si le pasará factura, como siempre le han pasado a los grandes campeones, incluso Contador, Froome en sus mejores años, Nibali, Quintana encadenaron Giro y Tour y ninguno de ellos fue capaz de ganar el Tour de Francia. Es decir, todos ellos fueron capaces de ganar Giro, pero después en el Tour no estuvieron a su mejor nivel, dado el nivel de fatiga que te deja el Giro. Pogacar es Pogacar, lo sabemos, pero algo de cansancio le va a dejar, seguramente al cuerpo, es humano al final del día. Luego, el que genera más dudas es Jonas Winger, que todavía está recuperándose de la caída que sufrió Nitsulia, es de los cuatro, es el único que todavía no está entrenando, no sabemos si está en Dinamarca, en su casa, o en Lugano, en Suiza, donde reside actualmente. Lo que sabemos es que el equipo comentó que irá al Tour de Francia solamente si se encuentra al 100% y que los pasos de su recuperación son uno, volver a estar sano, bien, después montarse en el rodillo y finalmente saltar a la carretera. No sé si todavía está haciendo rodillo o no Jonas. Podría ser, que Jonas, dependiendo de cómo se encuentre, esté en casa ya haciendo rodillo para perder el menos tono muscular posible, pero esto al final es especular. Lo que no es especular es que primo Roglic, diríamos que después de Pogacar, que está sano, Roglic es el segundo que se encuentra mejor porque no sufrió ninguna rotura de ningún Wesner en Nitsulia, solamente fue chapa y pintura, heridas superficiales, se está entrenando sin problema, y Remco de Beneful, diríamos que en una escala se encuentra el tercer más bien. Pogacar, el que está más sano, digamos, porque no ha sufrido ninguna caída en accidente, Roglic sería el segundo que ya a día de hoy está 100% recuperado, Remco está en camino de recuperarse, está entrenando y lleva ya unos días en el gimnasio, y finalmente está Jonas, que es el que realmente está en duda su participación en el próximo Tour de Francia. Veremos qué os parecen estas noticias de la vuelta a la bicicleta de carretera, tanto de Woutmanar como de Remco de Beneful, dejádmelo en los comentarios y nos vemos en los próximos días. ¿Para qué? Para hablar de ciclismo, por supuesto. Chao, ragazzi. 55 segundos, es countdown, he has locked the door to France by 8 seconds. Can you believe that?